Bueno, hola a todos, buenos días. Bueno, antes de nada quiero disculparme por no poder estar allí para recibir el premio, pero como sabéis trabajo fuera y ahora mismo estamos en plena temporada y me va a resultar imposible. Pero cuando está allí una persona, quiero recoger a como si fuera yo. Y nada, sin más, quiero pasar al lado agradecimiento. Me he quitado un poco la pequeña chuleta para que no se me olvide nadie. Y empiezo. Primero quiero agradecer a la denominación de origen del Poliente de Granada por otorgarme este premio, que para mí es un honor y recordaré toda mi vida. También les quiero felicitar por la gran labor que desempeñan día a día y por esa apuesta decidida en promover aceites de máxima calidad, la conservación de variedades autóctonas y centenarias, pese a que su producción no sea tan elevada como la de otras variedades. En esta iniciativa de respeto, con nuestras raíces, de preservar nuestro patrimonio y de mostrar al mundo nuestros productos, es donde radica el verdadero éxito y sin duda es el camino para preservar nuestra cultura. Y por eso, os doy las gracias. También me gustaría agradecer a las cooperativas, a los pequeños productores y, como no, a los agricultores, que sin duda son los protagonistas. Porque creéis en el buen hacer, por vuestra dedicación, por el esfuerzo que implica ofrecer algo de máxima calidad y diferente, por toda la pasión, cariño y respeto que mostráis ante vuestros olivos. Gracias a vosotros podemos deleitarnos con este maravilloso aceite, que para mí, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, es el mejor del mundo. También quiero agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera apoyan, difunden o defienden el nombre de la denominación del ponente de Granada y, a su vez, el de la provincia de Granada en general. También quiero agradecer a Marcos. Marcos, que ya te lo conocéis todos. Primero, agradecerte por fijarte en mí para este premio y también te quiero agradecer el trabajo que realiza para nuestra provincia, tanto con tu revista Epicúria como con el resto de proyectos en los que siempre estás metido. Por la difusión de nuestra cultura, por el exquisito trabajo que realizas en cada uno de tus números y como poco a poco estás consiguiendo algo que en nuestra provincia escasea y es muy importante. Estás consiguiendo establecer un diálogo entre productores, cocineros, restauradores, pequeños comercios y consumidores. Estás creando conciencia y debemos todos empezar a entender que si no nos unimos, apoyamos y respetamos, Granada nunca estará al nivel que merece. Y por esto también te doy la gracia. Y bueno, desde la distancia, yo os animo a seguir con esta labor y también quiero que sepáis que estoy súper orgulloso de mi provincia, de que me siento realmente abrumado por este premio y que defender nuestra provincia y vuestro aceite es súper fácil, porque es lo mejor. Espero que paséis un feliz día y un abrazo para todos. Y para mi madre que está ahí, que sé que se va a poner nerviosa cuando me vea, un beso muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.